De la ala mea trillana y andando por toda Sevilla De la ala mea trillana y andando por toda Sevilla Voy buscando a mi gitanas cantando por seguir ella Y al corugú, y al corugú, y al corugú Mi novia ya no está aquí, que está a la feria de Osuna Mi novia ya no está aquí, que está a la feria de Osuna Y estará bailando allí, que baila como ninguna Y al corugú, y al corugú, y al corugú No te vayas arriba a bañarte sola Mira que los barquitos y las barquitas levantan olas Y mira que los barquitos y las barquitas levantan olas No te metas con mi hermana, que mi padre la castiga Y vive con mucha pena por lo que la gente diga Y vive con mucha pena por lo que la gente diga Si quiere que te quiera, tírame un beso, tírame un beso Si quiere que te quiera, tírame un beso, tírame un beso Mira que tus ojitos, gitanas, me tienen preso Mira que tus ojitos, gitanas, me tienen preso Que te vayas, que te vayas Porque tú sabes que anoche, usted pasa, te doy la rabia Porque tú sabes que anoche, usted pasa, te doy la rabia Que tú sabes que anoche, usted pasa, te doy la rabia Gracias por ver el video.